Willy Quiroz, ahí en Villa Crespo. ¡Hola, Willy! Dani, querido, aquí estamos, dentro de la capilla ahora. Lo que estás viendo en imagen es el Señor de los Milagros, la Señora de los Milagros. Hablamos un poquito bajo porque está la gente rezando, en este caso, para no incomodarlos mucho. Y te comentaba, es una celebración típicamente salteña, la celebración del Señor y la Virgen de los Milagros, pero también se retoma en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, como en esta capilla, en esta parroquia. Estamos con el párroco, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Y la verdad que estamos muy contentos de poder celebrar esta gran fiesta, en honor al Señor y a la Virgen del Milagro. La verdad, como decías, es el lugar de los salteños que viven en Buenos Aires, ¿no? Ellos mantienen su fe y su devoción, y lo pueden hacer aunque estén lejos de su tierra. Contame un poco de esta celebración. Digo, vemos la gente rezando, esta celebración que dura toda la jornada de hoy, ya viene de jornadas anteriores también. Bien, ¿qué es? ¿Por qué viene la gente? ¿Por qué es típicamente salteño? Bueno, esta devoción surge en Salta, en el siglo XVII aproximadamente. Y bueno, hace muchos años un padre nuestro viajó a la ciudad de Salta, conoció la devoción y quiso hacerla también presente en nuestra párroca, que es acá en Buenos Aires. Bien. ¿Y esto dura cuántos días aproximadamente? Nosotros empezamos con la novena, el día 6 de noviembre, de septiembre, y hoy concluye con la gran festividad, ¿no? Hemos contado, gracias a Dios, con la presencia del anuncio apostólico para la misa de las 11. Y bueno, todavía la jornada de celebraciones sigue, tendremos más misas en adelante. Y bueno, la gente sigue estando, rezando, quiere muchas cosas pedirle a su Señor, y entonces se hacen presentes. ¿Por qué se llama el Señor y la Virgen de los Milagros? Obviamente tiene que ver con algún milagro que haya sucedido, ¿no? No sé si puntual uno o varios. Sí, efectivamente. En la ciudad de Salta, en el año 1600, hubo unos terremotos impresionantes. Entonces, el pueblo decidió sacar al Señor y a la Virgen del Milagro a las calles, pidiendo que estos terremotos pararan, y lo consiguieron. Ese fue el gran milagro del Señor y la Virgen. Bien. Y tenemos también en esta parroquia lo que se denomina la festividad salteña, con gauchos salteños, en este caso. Exactamente. Tenemos agrupaciones, distintas agrupaciones que forman parte de Salta, pero que vivieron en Buenos Aires. Y bueno, también se hacen presentes para celebrar esta fiesta. Ahí está. Ahí vengo con vos. Vamos a charlar con algunos de ellos. ¿Cómo estás? ¿Nombre? Hola, buenas tardes. Silvia. Silvia. Bueno, ¿qué significa para vos estar hoy acá en esta celebración? Bueno, esto nos llena de orgullo, es una emoción. Yo viví en Salta hasta los 19 años y que lo he participado, he participado toda esta celebración desde allá. Y después cuando me vine para acá, la empecé a participar acá en Buenos Aires. Y bueno, es una emoción que tan solo los salteños lo sienten. Ahí está. Vamos, se emocionó un poco. Sí. Muy importante para vos, evidentemente. Sí, 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 sí. Así es. Bien, la vamos a dejar respirar un poquito. Vamos por acá. ¿Qué tal? ¿Nombre? Silvina. Silvina, buenas tardes. Contame para vos también qué significa estar acá. ¿Cómo te conectaste con esta celebración o con esta festividad? Para mí es una emoción. Es un amor profundo a la Virgen del Señor del Milagro que me transmitieron mis padres, mis abuelos y nada, es una emoción terrible y nada, se lo vive con mucha sensibilidad estos días. ¿Le has pedido a la Virgen de los Milagros al Señor? ¿Te ha cumplido cosas? Sí, sí, realmente. Y principalmente me ha dado paz, paz espiritual y en mi vida muchas cosas. Es importante siempre y más en este contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Y más en toda esta situación. Saber que tenemos a la Virgen del Señor Milagro sosteniéndonos en nuestra fe es muy importante. Bien, una celebración, como decía, que en esta parroquia cuenta con gauchos salteños emulando un poco esta festividad en Salta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nombre? Daniel Márquez. Daniel, contame qué significa para vos también, así como tus compañeros y compañeras. Es nuestra segunda casa, estamos lejos de Salta y bueno, tenemos estas imágenes de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación y le veneramos, no solo con la novena, sino con toda la ornamentación que tiene Salta. Pueden ver los candelabros, los floreros, la Virgen de las Lágrimas, la Cruz Peregrina. Tratamos de que el público salteño, la gente salteña que está acá en Capital, como lo dijo el Padre Iván, en Capital Gran Monocer, se sienta como en Salta. La parroquia de la Consolación nos da eso. Es el lugar para mostrarse, para dar a conocer esta celebración que se hace una vez por año. Una vez por año. Nosotros acá se acostumbra a todos los 15 a realizar su día, todos los 15 de cada mes participamos de las guardias, hacemos la lectura al Señor y Virgen del Milagro. Así que nos encontramos todos acá, es un mes de septiembre, mes del milagro para el salteño. Ahí está. Vos estás vestido típicamente salteño. Para el que no conoce el atuendo quizás característico del norte argentino, contame un poco qué tenés puesto, en qué consiste, cómo se llama. Y básicamente el salteño tiene su traje, este es un traje de gaucho, un traje beige, guarda calzón, un elemento que usa el nombre de campo para las tareas, que le permite hacer destrezas sobre el terreno, un terreno tupido. Lo mismo se usa el animal, un guardamonte. Y básicamente es la ventiventa del gaucho, del hombre de campo. Del hombre de campo, bueno, nos vamos a la historia, los infernales de Güemes. Perfecto, digo, pero para ponerle nombre, guarda calzón se llama... Esto sería una bota corrugada, salteña. Por el corrugado, el gaucho, por la geografía de la zona de Salta, dice que las víboras, para que no permita la picación de las víboras, o sea, es una defensa que tienen estas botas. Ahí está, botas corrugadas, guarda calzón y tenemos, por supuesto, el poncho. El poncho salteño. Y la camisa, ¿tiene una particularidad? Es una chaqueta. Chaqueta. Es una chaqueta. Esta tiene una particularidad que son motivos tradicionales. Hay algunas que son cerradas, otras que son... Es una chaqueta con un panal de abeja. Ah, no es cualquier chaqueta. Es una chaqueta con panal de abeja, los botones. Bueno, se decían que se ponían los botones para que no se tocaran la nariz y otra cosa. Para que no se limpien. No se limpien. Y el famoso sombrero, por supuesto. Es un sombrero salteño. Bueno, es un sombrero. Esto es el trabajo del hombre del campo. Son tientos de animales. Se lo conoce como toquilla. Y esto es el barbijo. Esto le permite al jinete, al hombre del campo, ponerse el sombrero, cabalgar para que no se le caiga. Y ajustar. Ajustar. Para protegerse del calor, entre otras cosas, el sombrero. Especialmente del calor. Sí, bueno. Sí, eso. Bueno, hay distinta variedad. Bueno, este es uno de los tradicionales. Hay otro de plato redondo que se usaban los mayores. Bueno, tratamos de mantener esas costumbres de lo que nos dejaron nuestros padres, abuelos. Que bueno, esto sigue. Esto de generación en generación y no sé si se termina. Sabés que, hablando un poco del atuendo, la particularidad del atuendo característico del norte argentino es que quizá tiene una utilidad. Y cuando vas por ahí a ciudades como la Ciudad de Buenos Aires y demás, la gente se viste más por gusto y no tanto por utilidad. Acá vos me diste una utilidad de cada una de las cosas que tenías puestas. Sí, sí, sí. Realmente es así. Porque, bueno, acá se ven capitalas bombachas. La bombacha de campo, alpargata. Y es comúnmente usar esta ropa en Salta, si no para la festividad, si no para un cumpleaños, si no para un aniversario, para fiestas patronales. Los gauchos se ponen su ropa de gala. En este caso es beige. En algunos casos son blancos, como lo usaban los chachaleros, los fronterizos. El personaje de nuestro folclore que sembraron el poncho salteño por el mundo, ¿no? Ahí está. Muchas gracias. Voy a volver para cerrar con el párroco Iván. Bueno, para resumir. Entonces, la gente que quiere conocer, conectarse con esta celebración, todavía tiene tiempo, puede venir a la parroquia. Sí, tenemos misa ahora a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 7. Y, bueno, tendremos el templo abierto hasta las 8 y media, 9, para que la gente pueda acercarse, rezar y pedir al Señor y a la Virgen todo lo que necesiten. Todos los milagros que quiera pedir. Exactamente, así es. Muchas gracias, Iván. A vos. Bueno, los dejo entonces con el Señor y la Virgen de los Milagros, con esa imagen, la gente rezando. Recordamos entonces que tienen durante toda la jornada de hoy distintas misas para conectarse con esta celebridad, Dani. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.